Acción Vamos que nos vamos Venga cachillo No, pero hemos empezado ya, ¿no? Venga, dale, dale Pero cien por cien, venga Esta no es, mira Y sin manos No, 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 esta no es Es el salmore La pasta del Foster Es verdad También, también, también De mi color Uy, yo lo sé, hermano No hemos hablado de esto nunca, tío ¡Noooo! ¡El azul, eh! Un 0-0, ¿no? Estoy ganando, ¿no? El azul Bueno, pues pon varios Es que a este le gusta todo, tío Pues pon varios Voy a poner uno Que pone uno siempre en el piso ¿Cuándo estás tú? ¡Ja, ja, ja! Sí, ¿no? Yo voy a poner reggaeton ¿Reggaeton? Sí, como no Ya había puesto merendis, ¿sabes? Claro, hermano Había puesto merendis, tío De reggaeton No sé cómo se escribe, tío No sé cómo se escribe, tío De... 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 De género, hermano ¿Sí? Sí Útil de español, hermano ¿Sí? ¿Vale? ¿Tuya? Sí Música española suya, ¿sabes? Mía no, en plan... Si es que este es un capo de música Este es un cantón de español, hermano Solo pone música, tío No, no es fácil Es que sí Te lo juro que iba a fallar Es que no pone música No se atreve nunca Te... Me la ha jugado ahí Te atreve porque no tiene Spotify Ha estado cerca, hermano Ha estado cerca, hermano Ha estado cerca, tío Ha estado cerca, tío Sí Ha encantado, hermano Ha encantado, hermano Yo la de uno por uno, hermano A ver cómo es A ver cómo es A ver cómo es Me voy a cantar otra Mañana Me dijeron de pequeño ¿Dónde va? Que tú no vas a nadar y compras manos Ya está, hermano Se acabó A ver, no le gusta la serie No le gusta la serie Ni la película ¿Nada? Nada Mi hermano ¿Tú sabes la serie que yo estoy buscando O la serie, el documental? Ya sé de mi hermano Vale ¿Ya? Una de la bonita No, no, es que la... Una de la bonita ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Paparecho! ¡Jajajaja! ¡Hija, ja, ja, ja! ¡Hija, ja, 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 ja! ¡Hostia! ¡Hija es el agante! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué tú piensas? Esta te vea, tío Venga, una, dos y tres Esto que me lo ha pegado, tío No sabía, tío Es que tiene cinco, mano Que la ha puesto, tío Pero si fue ayer Ya, bueno Los motes tienen muchos, tío Yo con mis motes ¿Tú tus motes? Con B, eh, man Yo he puesto cuatro Pues ya está Ah, y otro más ¿Ya? Una, dos y tres Macas, tío El Maca, Bolin, Murdi, B22 Y el Kass, hostia, B22, mano Y el Kass, no, no, pero no hemos puesto Sí, sí, no me entiendo El Kass, te lo dice mi hermano Diri Sí Mucho no Pero es que estoy diciendo de De que me diga él No de... Por eso que me dice muchísimo No sé No de 24 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 Son cosas del piso Son cosas del piso Mucha ingeniería de crear los motes Dale Vale Padre, ¿no, mano? Sí Un abrazo de mi hermano Un bototín de todo, tío Hostia, tía Estoy viendo mucho Y yo, la lleva a puerta La lleva a puerta Sí, pero no me voy a por las botas Me voy a por las botas, tío No, es la primera vez que me compro una al NICE Siempre utiliza la Dida Yo no sé cómo lo escribí, yo lo escribí aquí como... Ande ¿Si? ¡Yes! Eso es que no es mío, bebé ¿Está bien claro? Vale, hemos hecho cada uno el del otro Claro, bueno Está bien, está bien Es que no sabes un minuto Tío, ¿tú qué sería, tío? Yo sí lo sé, tío, pero tú no Yo no me voy a poner una profesión Una DJ ¿Pero cómo me voy a poner eso, tío? No ¿Cómo puedes poner eso? Un DJ es bueno, tío Me dice tú a mí, ¿sabes? Yo lo tengo súper caro en mi vida Hostia, la tengo ¿Te imaginas? Una Otra Tendificación ¿Tú quieres ser policía aquí, cabrón? Es verdad Yo quiero ser policía, tío Qué bueno saberlo, tío Nos estamos conociendo aquí un poco más ¿Eh? ¿Cuál pongo más? Tienes muchas, tío Bien Chao Un minuto Apart существные Qué bueno Quedios hermanos dressing Castillo General no Todas Todas Una, dos, tres. Yo la había puesto limpia, pero del mundo. No me acuerdo, porque ni barré, vamos. ¿Y tú? Que allí vas al piso y donde estás. No ha hecho nada, no ha hecho nada. ¿Desde el mar? Sí, desde el mar. Desde el mar que ahí... Tenía que especificar el mar. Yo soy bueno. Si voy a quedar aquí yo de que no hago nada. ¿Tú lo haces todo? Una, dos y tres. No, es que nadie... La primera, la primera la he clavado. No, 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 no. ¿De cachillo? Es fácil. Un cincuenta y dos. Sí, sí. Qué guay, la voy a poner a puntilla. 45 y un tercio. Un cincuenta y dos. Ah, yo te lo oigo, pero ¿tú qué estás haciendo? Que yo sé que tú lo has hecho bien. Que te la voy a poner una buena mano. Yo pongo un cincuenta y dos. Delu, tú vayas a acertar un tercio cien por cincuenta. Es que es un tercio. Yo me cuento historia porque en Nike tú tienes un cuarenta y cinco. El Delu me conoce. En una semana mejor quedamos... Pero eso es en Adidas. Cuarenta y cinco de un tercio es en Adidas. En Nike piden. Cuarenta... Eh. Creo que es esta. ¿Ponemos dos? No. No, yo he costumido. Me refieres que tienes uno, ¿no? Ah. Cuarenta y cuatro, hermano. Tienes un cuarenta y cuatro. ¿Qué estás hablando yo? ¿Tienes un pie de esto que es? ¿Tienes un cuarenta y cuatro? No sé. Tienes un cuarenta y cuatro. Cuarenta y tres, hermano. Dale, hermano. ¡The winner! Mano, es que yo te conozco muy bien. No la buena, hermano. A ver, ¿qué tal? Invita a comeros. Sí. Si queréis conocer más jugadores del equipo, suscribirse a nuestro canal. Y darle like. Ha, 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 ha.